Te doy la más cordial bienvenida a Más Curiosidad que Juicios. Yo soy Patti Macías. Es un placer, es un honor, es un gustazo tenerte en este espacio donde seguimos plantando las semillitas de la claridad, la seguridad y la confianza al tomar decisiones. Estás en el tercer capítulo del training gratuito en toma de decisiones. Te recomiendo escucharlo en orden para que tengas una probadita completa de lo que te espera en Pivot, nuestro bootcamp de 15 días para elevar tu inteligencia emocional al tomar decisiones. Toda la información está en la descripción. Asegura ese cupón de descuento de la lista de espera que el 21 de septiembre abren las inscripciones. Este episodio es la continuación del anterior. Vamos con la segunda parte de las preguntas que nunca te haría si quiero que tomes una decisión inteligente, alineada y expansiva. Así que a estas alturas del training ya sabes la frase que voy a decir. Lancémonos de cabeza y sin casco. Pregunta número cuatro. Aunque bueno, honestamente es más un ejercicio. La típica de haz una lista de pros y contras. Nuevamente, este no es un mal ejercicio per se. No somos team blanco o negro, bueno o malo. Este es un ejercicio que históricamente le ha ayudado a muchos a tener un poquito más de claridad, sí. Pero siendo brutalmente honesto contigo mismo, ¿cuántas veces has hecho este ejercicio? ¿Cuántas veces te has sentado simplemente a escribir lo que sea que está pasando por tu cabeza? Cuando tienes dudas, cuando no sabes qué hacer. La razón por la cual todo el mundo a estas alturas de la vida te invita y te recomienda escribir, hacer journaling, es porque es una de las mejores formas de familiarizarte con tu mente, con tus ideas. Tu mente no es tu enemiga. Tu mente es brillante. Entiende esto, tu mente es brillante. Es tan veloz que a veces no alcanzas a escribir todo lo que estás pensando. Pero escribir te invita a poner atención a lo que está pasando en tu mente, a bajar las revoluciones. Es enfocar tu energía para pescar las ideas de ese abundante manantial. Quiero que veas a tu mente como un abundante manantial. Y escribir, hacer journaling, es materializar tus ideas. Literalmente. Están saliendo de tu cabeza o de donde sea que salgan. Porque una vez me preguntaron, ¿cómo sabes que tus ideas salen de tu cabeza? Y yo así como, pues la verdad no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El punto es que al escribir, estás materializando tus ideas literalmente. Y es tan curioso que intentemos resolverlo todo en nuestra cabeza. Porque si te pregunto cuánto es 1832 más 956, algunos ya hicieron la suma mental sin problemas, ya los vi en los comentarios, qué bien por ustedes. Otros preferirían sacar una calculadora o al menos sacar lápiz y papel para encontrar la respuesta más fácil y con más certeza. Y eso es solo una suma. ¿Por qué intentas resolver problemas complejos? ¿Por qué intentas tomar decisiones complejas en tu cabeza? Pero volviendo a la lista de pros y contras. Cuando hacemos una lista así, evaluamos la decisión en una sola dimensión. Y usualmente la razón, ¿no? La lógica. Datos. Y más te vale que sean súper objetivos, numéricos. Pero no somos tan simples. No somos computadoras que solo procesan cifras. Tenemos emociones, intuiciones y experiencias. Somos seres multidimensionales. Al tomar decisiones, necesitamos mirar más allá. Necesitamos integrar más aristas de nuestro ser, más matices de nuestra humanidad. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? Las emociones. La toma de decisiones es un proceso emocional. Y durante mucho tiempo hemos creído que esto es solo lógica, cabeza fría. Por eso no me sorprende que estemos tan desconectados de nuestras emociones, de nuestra intuición. Y además, es por eso que muchos de nosotros, me incluyo, hemos tomado decisiones que suenan perfectas en papel, que cumplen todos los requisitos de la sociedad estrellita en la frente. Pero como no estaban alineadas con nuestras necesidades, nuestros deseos y valores y emociones, terminamos insatisfechos y arrepentidos. ¿Cuál sería un ejercicio, un marco de referencia más efectivo? Este es un ejercicio que plantea Travis Bradbury en su audiolibro Inteligencia Emocional 2.0. Lo puedes escuchar de forma gratuita en la app de BIC. Como embajadora de BIC, mi comunidad tiene acceso a siete días de prueba. Te dejo el enlace exclusivo en la descripción. Puedes usarlo para escuchar este audiolibro o cualquier otro de la biblioteca. Durante esos siete días, tienes acceso a toda la biblioteca. Son más de 100.000 audiolibros. Puedes escuchar todos los que quieras. Y al final de esos siete días, decides si inviertes en la aplicación o cierras tu cuenta y no pasa nada. La idea es que pruebes y descubras si los audiolibros son o no para ti. Para mí son una herramienta que se alinean demasiado con mi forma de aprender. Pero volviendo al ejercicio. Don Travis dice que en lugar de hacer la típica lista de pros y contras, hagamos una lista de razones y otra lista de emociones para cada una de las opciones que estemos contemplando. Al hacer una lista de emociones y razones para cada opción, consigues tres beneficios clave. Primero, claridad emocional. Identificas cómo te sientes realmente acerca de cada opción. Ya no se trata solo de si algo suena bien o debería hacerlo, sino de cómo te hace sentir cada una de las alternativas. Segundo, conciencia racional. También analizas las razones lógicas y objetivas de cada opción, porque por supuesto que son importantes. Y aquí es donde puedes evaluar los pros y contras de manera más estructurada. Y tercero, equilibrio en la toma de decisiones. Al ver toda la información, puedes decidir desde un lugar más balanceado, integrando cabeza y corazón, por decirlo de alguna forma. En resumen, hacer una lista de pros y contras sería ver la vida en blanco y negro, cuando en realidad está llena de colores y matices. Integrar razón y emoción te permite tomar decisiones que no solo funcionan, sino que también resuenan contigo. Pregunta número cinco. ¿Qué sería lo correcto? What is the right thing to do? Tenía que mencionarlo en inglés, porque es la típica pregunta que aparece en todas las películas, en todos los discursos, incluyendo los políticos, como para meter a la ética y a la moral. Para mis almas puras, buenas y bondadosas, esta pregunta es genial, clarísima, y hace que conectes con lo más profundo de tu ser. Pero para el resto, es más un comodín, gente. Eso es una invitación a moverse en aguas internacionales. Es una invitación para encontrar vacíos legales o loopholes. El problema con esa pregunta es que el concepto de correcto es demasiado subjetivo y abierto a interpretaciones. Lo que es correcto legalmente puede no serlo moralmente, y viceversa, y lo que es correcto para mí, que está basado en mi experiencia, en mis lentes de vida y en mis valores, puede no serlo para ti, porque tú tienes otras experiencias, otros lentes y otros valores. Y el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es el de las infidelidades. Noche loca, puse los cachos, yo no quería, ay, pobre de mí, pero pasó. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo correcto? El tren de pensamiento que muchos tienen es que lo correcto, entre comillas, sería no decirle nada a mi pareja para evitar herirla y mantener la paz en la relación. Solo fue una vez, ¿no? No tiene por qué enterarse. Si no se entera, no pasa nada. ¿Pero qué está pasando realmente? Lo siento, chancletazo de realidad. Estás usando este comodín de lo correcto como excusa para evitar consecuencias negativas para ti. En realidad, no se trata de proteger a la pareja o a la relación, sino de protegerte a ti mismo del enojo de la otra persona, de su tristeza y del posible fin de la relación en base a tu error. Y al no contarle, estás tomando decisiones por tu pareja. Le estás quitando la oportunidad de decidir qué quiere hacer con esa información. Es quitarle el poder de elección y dejarla en una relación basada en una realidad incompleta, en verdades a medias. Así que, aunque a ti te parezca correcto, no estás actuando ni con transparencia, ni honestidad, ni respeto hacia el derecho de la verdad que tiene la otra persona. Siguiendo con este tema de lo correcto, esta fascinante palabrita. Desde que empecé a hablar de Pivot, la pregunta que más he recibido es ¿Cómo saber si la decisión que tomamos es la correcta? Y muy honestamente me encanta esta pregunta porque me saca el modo tía de la comunicación efectiva. Porque ya saben mi lema, mi frase. Desde el lenguaje entendemos conceptos y acciones. Así que con esa premisa te pregunto ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es correcto para ti? Y cuando te das cuenta de que correcto es tan ambiguo y que esa palabra no es ninguna herramienta que te lleva a la claridad, no te está llevando a ningún lado, es cuando te puedes poner a pensar ¿Cuáles serían las preguntas más adecuadas para guiarme? ¿Cuáles serían las palabras más adecuadas para guiarme? Y por eso vamos a ver mucha elección de palabras y comunicación efectiva en Pivot. Una de mis clases en vivo es específicamente sobre marcos de referencia basados en comunicación efectiva para tomar decisiones. Por último, esta no es una pregunta como tal, pero otra cosa que jamás haría si quiero que tomes una decisión inteligente, alineada y expansiva, es decirte qué hacer. Un excelente coach, un excelente guía, un excelente asesor financiero, un excelente terapeuta o psicólogo no decide por ti. Lo que hacen estos profesionales es brindarte toda la información que tienen, obviamente basada en su experiencia y conocimientos, y te ayudan a explorar diferentes perspectivas y te ofrecen herramientas que te permiten reflexionar sobre tus opciones. Pero la elección final siempre queda en tus manos. Su misión es facilitar, sostener un espacio donde tú puedes considerar tus deseos, tus valores, tus circunstancias, para que encuentres tus respuestas y puedas tomar decisiones congruentes con ellas. Si están decidiendo por ti, alerta calcetín, tenemos un 3312. Ahí hicimos un verso sin esfuerzo. Aparte, los humanos tenemos una fuerte inclinación, es suprema esta inclinación, a tomar acción basándonos en nuestras propias conclusiones. ¿Cuántas veces no nos han cermoneado nuestros papás o nuestros amigos sobre lo que deberíamos hacer solo para terminar haciéndolo opuesto? De igual forma, ¿cuántas veces tú has cermoneado a otros, a tus hermanos, a tus amigos, a gente que quieres y quieres que les vaya bien y no quieres que cometan errores y les dices lo que deberían hacer? Y lo único que pasa es que ante tus ojos observas cómo entra la información por una oreja y le sale por la otra. Bueno, fuera que nuestros cerebros tuvieran un sistema similar al del Bluetooth para compartirnos información telepáticamente, para que podamos aprender de las experiencias y de los dolores ajenos y así evitarnos errores y decisiones que nos dejan cicatrices. Pero no, eso no pasa, eso no existe. Todos tomamos decisiones basadas en lo que creemos y sentimos, no en lo que otros nos dicen que deberíamos hacer. Así que lo mejor que podemos hacer si no queremos que alguien se estrelle contra el mundo es hacer preguntas. Pero ya no cualquier tipo de preguntas por el amor de Dios, sino aquellas basadas en inteligencia emocional y comunicación efectiva. Porque un sistema de toma de decisiones asertivo y efectivo puede marcar toda la diferencia guiándonos hacia la claridad, a la conexión con nuestra esencia, a que honremos nuestra realidad al mismo tiempo que apostamos por nuestros sueños, nuestros talentos y nuestras virtudes. Y eso es lo que te espera en Pivot. Hasta aquí el episodio de hoy. Para cerrar, vámonos con el emoji del día. Si llegaste hasta este punto, coméntame el emoji de la medusa. Es una medusa azul, al menos es de ese color para los usuarios de Apple. Está en la sección de animales y naturaleza. Aunque si pones medusa en la barra de buscar emoji, te aparece de una. Nos escuchamos mañana con el último episodio de este training gratuito de Apapacho con el alma.